17 de noviembre, Santa Isabel de Hungría. Nació en 1207, en el norte de Hungría, en una familia de la alta nobleza, con un estirpe de santidad. Santa Isabel fue hija del rey de Hungría, Andrés II, y de Gertrudis de Carintia. Su tía materna fue Santa Eduviges, y una sobrina nieta habría de convertirse más tarde en Santa Isabel de Portugal. Por motivos políticos, cuando Isabel tenía 4 años de edad, fue prometida en matrimonio con Hernán, el hijo del Langrave de Turingia, que tenía 11 años. Así, desde pequeña, fue enviada a esa ciudad donde recibió formación alemana. Lamentablemente, antes de que la boda se celebrara, Hernán falleció, al igual que su padre. El heredero fue entonces el menor, Luis, quien recibió la heredad como Luis IV, y enamorado de la prometida, de su difunto hermano, se casó con Isabel. En la corte, Santa Isabel se había distinguido siempre por su piedad y su religiosidad, y también fue esposa devota y muy amorosa. Casada a los 14 años de edad y madre a los 15, Santa Isabel quedó viuda a los 20, pues su marido, Luis IV, falleció en Otranto, al unirse a Federico II, para la cruzada en Tierra Santa. Santa Isabel, sin embargo, aceptó con resignación los designios de Dios, y en vez de contraer matrimonio nuevamente, decidió entregarse al servicio de los desamparados y vivir ella misma en pobreza. Con los bienes que le correspondieron como viuda, fundó un gran hospital para pobres. Imitando a San Francisco de Asís, hizo voto de renuncia y cambió su atuendo de princesa por un hábito sencillo de franciscana. Durante cuatro años, Santa Isabel de Hungría dedicó su vida a atender a los pobres y enfermos en el hospital que había fundado, viviendo en una humilde yosa adjunta, dedicándose a todo tipo de labores de servicio. Su fama de santidad recorrió numerosas comarcas e incluso fue admirada por el propio emperador Federico II. Apenas con 24 años de edad, Santa Isabel falleció repentinamente. A sus funerales acudió una enorme multitud de todas las clases sociales y de varias nacionalidades, al frente de la cual iba el mismísimo emperador. Entre varios milagros que se le atribuyen, se cuenta que justo en el día de su muerte, un religioso que se había roto un brazo, la vio pasar vestida elegantemente. Y ella le había explicado que iba a la gloria, y tocándole el brazo, al instante quedó sanado. Apenas a los cuatro años de su muerte, Santa Isabel de Hungría fue canonizada por el Papa Gregorio IX en 1235. Es la Santa Patrona de los viudos y los huérfanos.